Los tatuajes, los tatuajes, los tatuajes y la herida que tiene acá. Intentó pasar desapercibido, pero los tatuajes y cicatrices en el cuerpo que le dejaron el ataque contra la camioneta Porsche de Yera Loro Pesa, lo delataron. Un rato, levanta la boca, Rafinha. Ya, 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 ya. Con la barba crecida y algunos kilos de más, la policía capturó a Juan Fidel Berríos Navarro, alias Cara de Chancho, amigo íntimo y seguridad personal de Yera Loro Pesa. Juan Berríos Navarro era uno de los 15 delincuentes más buscados del país, quien la policía ofrecía 50 mil soles. Gracias a la información de un colaborador, agentes de inteligencia de la Irincri, vieron en esa casa en Bellavista, Callao. En el cuarto piso se estaba hospedando, sí, uno de los más buscados de la Irincri. De manera sorpresiva se le encuentra a él el interior del inmueble, no puso ninguna resistencia, él fue plenamente identificado, porque ya sabíamos de sus señas a través de tatuajes, las heridas que tenía en el cuerpo. Alias Cara de Chancho, fue capturado junto a esa joven de 19 años, quien según la policía se encargaba de protegerlo y llevarle alimentos. Él se encontraba oculto en un inmueble que había sido alquilada por Mónica Dayana Gordon Hidalgo, de 19 años. Sobre él pesa una orden de captura, por presuntamente pertenecer a una mafia internacional de tráfico de cocaína, que operaba por el terminal marítimo del Callao. Con esta importante captura, ya son cuatro los detenidos de la lista de los 15 delincuentes más buscados del país. El pasado 29 de marzo, la policía capturó a Carlos Zulca, mano derecha de Gerard Oropesa, por quien ofrecían 50 mil soles.